El Senado ocupado, un grupo de cientos de manifestantes irrumpieron el Senado de la República en la Ciudad de México para protestar en contra de la reforma judicial. Están pidiendo que se aparezcan los senadores que no iban a votar por esta reforma. Está cancelada la sesión o pospuesta la sesión donde se iba a discutir y aprobar esta reforma. Nuestro reportero David Galván está ya en medio de este lío. David, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Precisamente nos encontramos en uno de los parcos del Salón de Sesiones del Senado de la República. Y hace algunos minutos, como bien mencionabas, por la parte de una de las puertas que da hacia Paseo de la Reforma, precisamente una de las puertas principales de acceso al Senado de la República en la parte frontal, logró ingresar un grupo de manifestantes. Ellos son miembros del Poder Judicial, representantes también de la Suprema Corte, así como estudiantes. Y bueno, pues lograron llegar hasta esta parte. Intentaron ingresar primero por las puertas que dan directamente hacia el Peno, por las puertas de Cristal. Hubo algunos caloneos con los elementos de seguridad del Senado de la República. Y pues en estos momentos se tuvo que suspender la sesión por parte del presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, que al ver no haber condiciones, prefirió suspender la sesión de momento hasta ver cómo se controla la situación. Las personas subieron al segundo piso, a donde se encuentra la zona de palcos. Ahí lograron, pues, burlar a la seguridad, abrir una de las puestas de Cristal. Precisamente nos encontramos aquí, en donde se ocupan normalmente para los invitados. Este palco que da, como está escasos, cinco metros de altura de donde se encuentra, pues, el Pleno, los extraños de los senadores. Y bueno, pues desde aquí hay diversas consignas en reclamo, precisamente por los dos legisladores, que, pues, no se presentaron a votar. Uno de ellos, Miguel Ángel Yunes, que, pues, ya fue sustituido por su suplente, Miguel Yunes Linares. Y, pues, el otro es, precisamente, Daniel Barrada, quien, pues, también por parte de MC, pues, simplemente, pues, no ha aparecido. Nada más se mencionó que estaba en contacto con los miembros de Morena en el Senado de la República, con Fernando Augusto y con el presidente de la mesa directiva. De momento, pues, escuchamos algunas de las consignas en contra de los senadores, pues, que pretenden votar esta reforma, pues, ya con esta mayoría calificada que, de momento, pues, han conseguido a partir de estos movimientos en los otros grupos parlamentarios. De momento, aquí, pues, ya ha pasado el momento de confrontación. Simplemente se mantienen con consignas hacia los legisladores, que todavía algunos se mantienen agrupados, tanto de la oposición como de la mayoría, pues, intentando dialogar con las personas. Algunos miembros de estas manifestaciones, pues, también lograron ingresar a este acreno, intentaron, pues, hablar en el micrófono, pero se les cerró el audio. Y, pues, es lo que está pasando en estos momentos, pues, no hay todavía certeza de las condiciones. Y va a seguir la sesión, Eduardo, aquí desde el Senado de la República. David, muchas gracias por estar ahí y dar reporte de... David, 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 para que quede claro. ¿Quiénes son los senadores que, aparentemente, han dado la vuelta para apoyar al grupo de Morena? Pues, específicamente, teníamos ya a los dos diputados del PRD, que, bueno, pues, alegaron que tenían esta, pues, extinción del partido y pasaron a este partido. Pero, específicamente, es Miguel Ángel Llunes Márquez, quien informó al inicio de la sesión, donde se dio primera lectura al dictamen, que, pues, los problemas de salud no se había presentado, y que mandaba a su suplente, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, quien, a pesar de que no dijo que va a votar a favor de la reforma, bueno, pues, sí hizo ahí varias interpaciones en contra de Marco Cortés, ya que llamó a su hijo traidor, ya que le pidió no ser un judas y, pues, no venderse al grupo de Morena. Y el otro senador, que es del Partido Movimiento Ciudadano, se trata del senador Daniel Barrada, quien, pues, simplemente no ha tenido contacto con su bancada. Se decía que había sido detenido en Campeche, por órdenes de la Fiscalía de Campeche y por órdenes de la gobernadora Laida Santores. Pues, simplemente, Adán Augusto López fue quien informó que ya se había comunicado con él y que no estaba en ninguna calidad de detención, ni él ni su padre. Se prevé que ellos no sean los que den los votos, los 87 votos, que darían la mayoría calificada a Morena en caso... Aunque no lleguen a la sesión el señor Llunes y el otro senador de Movimiento Ciudadano, automáticamente le están dando la mayoría calificada a Morena, al Verde y al PT, David. Así es, pues, él llegó acompañado de miembros de Morena, sin ingresar al pleno ante los gritos de traidor de la bancada del PAN en el Senado. Y, pues, bueno, simplemente con que ellos no votaran, pues, Morena, con los votos que tiene, ya tendría la mayoría calificada, a pesar de que fueran los 85 votos únicamente. Bueno, la sesión de ahora está suspendida. ¿Hay anuncio de que tal vez se vayan a sesionar a otro lugar, como lo hicieron los diputados la semana pasada? Bueno, esto tendrá que definirse por parte de la mesa directiva, del presidente de la mesa directiva, general Fernando Toroña, que es el encargado de asegurar la implicada de los senadores. Y, pues, en este momento es evidente que no hay condiciones para seguir aquí la sesión, ya que hay algunos integrantes de los manifestantes que lograron ingresar al pleno. Los otros se encuentran, pues, en la parte superior, que también, pues, fácilmente podrían intentar saltar a algunos metros hacia abajo, pues, para ingresar al pleno. Entonces, es probable que se busque una, pues, que este sea el pretexto para buscar una sede alterna o la justificación, pues, en caso de que no se puedan continuar aquí los trabajos, Eduardo. Muy bien, David Galván, gracias por el reporte y cuídate. Seguimos al teniente, Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias. A ver, lo que estamos viendo hoy lo podríamos comparar con lo que hicieron el 6 de enero del 2021, cuando una horda pretendió evitar que se calificara la elección presidencial de Estados Unidos. Así no se resuelven las cosas. Nunca va a ser encomiable que un grupo de personas invadan al Senado o a la Cámara de Diputados y pretendan imponer por la fuerza sus razones y sus deseos. Hugo y Álvaro, ¿qué opinan? Este, oye, Eduardo, bueno, es lo que hemos estado diciendo, creo que la tensión ha estado creciendo día a día, pero desde el domingo que se anunció que iban a venir contingentes, ya llegaron desde ayer lunes de Aguascalientes, unos de Jalisco, otros de Nuevo León, de trabajadores y juzgadores del Poder Judicial, porque realmente lo que estamos viendo ahí son trabajadores y juzgadores del Poder Judicial. Se harán lo que quieran ser, pero no se justifica una invasión. No, esa es otra cosa, claro. No se justifica. Lo que no se gana en las urnas no se gana a trancasos. Ciertamente, y lo vimos en 2008, cuando también se irrumpió en el Senado en las protestas contra la reforma energética con Felipe Calderón, en 2013 la protesta del CENTE. Así es. O sea, me parece, coincido contigo, Eduardo, que la solución se da, o la vía de la solución se da a través de hablar. Lo que sí es un hecho es que normalmente este tipo de, en México, este tipo de manifestaciones que están ligadas a una reforma y a lo laboral, duran años y años. Recuerda, recuerda, Luz y Fuerza, y que no se resolvió en varios sexenios. De hecho, me parece que es muy reciente la solución. Entonces, ojalá haya espacio para platicar. Los morenistas de hoy, los morenistas de hoy, que antes fueron los perredistas, hicieron lo que hoy les están haciendo. Y no estoy diciendo que esté bien, porque en aquella época también condenamos y criticamos al PRD por usar estas tácticas ilegales, violentas y porras. La verdad, por ahí... Oye, Eduardo, yo creo que aquí quien puede salir perdiendo también es la transición para Claudia Sheinbaum. Pues yo lo que te diría, Hugo Eduardo, es que esto es parte de lo que pasa cuando ya tienes el poder, también tienes que administrar el poder. Por supuesto. Y ahora Morena se enfrenta a las realidades de ser un partido gobernante teniendo que llevar la batuta y se enfrenta a las cosas que antes se enfrentaba el PAN y se enfrentaba el PRI. Pero, ojo Álvaro, están protestando contra los senadores de oposición. Bueno, vamos... Esto es importante. Exacto, eso es muy importante. Es importante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mandamos un abrazo, Eduardo. Le mandamos un abrazo.